¡Brumac! ¡Sepárense! ¡Tenemos que rodearlo! ¡Se aproximan los cohetes! ¡Abandonen la zona de ataque! Escucho. Ajá. ¡Necesito municiones! ¡Está tratando de ocultar sus tanques! ¡Atáquenlo desde el otro lado! ¡Bien! ¡Acabamos con sus armas! ¡Una cosa menos de qué preocuparse! No hay problema. Decomisado. ¡No tengo más! ¡Vamos! ¡Sepa como un hueso! ¡Sepa como un hueso! ¡Voy! ¡Necesito más municiones! ¡Mierda! ¡Si puedes dispararle a esos cañones de brazo, ¡hazlo! ¡Salieron las armas grandes! ¡Vienen cohetes! ¿En serio un monstruo horrible como éste también necesitó cohetes? ¿Quién hace eso? ¡El imbécil sobre el que te abalanzaste sin control! ¡Justo él! ¡Oigan! ¡Esa fue una muerte limpia! ¿Cómo iba yo a saber que Ukon es una especie de... ¡Súper larva! ¡Puedo hacerlo! ¡No tengo municiones! ¡Tengo que recargar! ¡Perfecto! ¡Arma destruida! ¡Eso debería retrasarlo! ¡No! ¡Sip! ¡Ya voy! ¡Recargando! ¡Aquí estoy! ¡Tenemos a Brumac girando! ¡Recargué! ¡Ataquen! ¡Aquí vienen! ¡Ataquen! ¡Aquí vienen! Ok. ¡Muta madre! ¡Acaquense patita sea! ¡Ya! ¡No más tiene eso! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que alejarnos un poquito de ahí! ¡Aquí! ¡Vente, brother! ¡A las armas! ¡Tenemos a Brumac girando! ¡Allá vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Afirmativo! ¡Aquí, Cole! ¡Aquí, Cole! ¡Aquí, Cole! ¡Aquí, Cole! ¡Aquí, Cole! ¡Tenemos a Brumac girando! ¡Tenemos a Brumac girando! ¡Aquí, Cole! ¡Aquí, Cole! Estoy en eso ¡Están probando suerte! ¡La mirada en un agujero de emergencia! He hecho esto durante mucho tiempo ¡Amenaza eliminada! ¡Está disparando! Ok ¡Cohetes! ¡Aléjense! Ok, calma Con calma Con calma A ver Tú, Gable Primero Tú, güey No, tú ¿Cómo? Vas a ponerte aquí ¿Te vas a cubrir aquí? Una granada Aquí ¡Apa caliente, imbéciles! ¡Vente el camino, imbéciles! ¿Qué necesitas? Toma ¡Me muevo! ¡Sigan el paso! Aquí, Cole ¡Cúbranme! ¡Recargando! Soy todo ¡Aquí voy! ¡Queda poca munición! ¡Se están moviendo! ¡Al suelo! Ok ¡Cohetes! ¡Aléjense! Tengo que alejarme lo más que se pueda Tengo que alejarme lo más que se pueda Con calma Reportándose para el deber ¡Andando! Ok, muy bien Vamos a curar eso Ok Vamos a tirarle, no puedo Ya está Tú, brother Estoy recargando Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Listo para ellos Este wey tiene nada más puede lanzar misiles No puedo hacer otra cosa ¡Ven por mí! Toma Todos prepárense para larvas ¡El enemigo nos dispara! No mames, Cole Cuidado con esos cohetes El pedo es de ponértos todos ahí Que nos va a obligar a movernos de ahí Sí, a huevo ¿Quién soy, imbécil? ¡Dulces sueños, idiota! Ok Gable, tira... No, 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 Gable Gable, Gable, Gable No, 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 Gable Este pendejo se nos va a morir Gable, tú dale a... A este, brother Dale, Gable Dale a ese, brother No seas mamón, Gable ¿Cuántos te quedan, Gable? ¡Chinga! Espérate ¿Cuántos te quedan, Gable? ¿Dos? Ok, Gable Fíjate bien lo que vas a hacer Te vas a mover aquí Aquí te vas a mover Aquí Aquí, Gable, te vas a mover No hay problema Y le vas a tirar a este pendejo Aquí, así Ok ¡Uno menos! Listo, Sid Tú, Sid Vas a establecer Tú, Sid Este güey te puede matar En corto Así es que Lo que vas a hacer Vas a venirte para acá Y vas a establecer Un perímetro de vigilancia Todo esto Vigilando Listo Listo para ellos Tu hijo de mi vida Vas a venirte para acá Aquí, hijo mío No te va a hacer nada Y tienes tres Dale Rómpale su madre A ver Cañón Necesitamos municiones Por aquí Y luego tú Hija mía De ahí no te pueden hacer nada Híjole Son dos turnos Aquí no te Según yo No te pega Según yo Pero puedo Puedo pasarme aquí Aquí Y darle un tiro A ver si lo mato Sin munición Veamos que tienen Vamos a hacer un mamón A ver que hace No nos mata Que la pela Ok Muy bien Ahora nada más Hay que jugar con él A ver Gable Destruyele el cañón Gable Destruyaselo Gable Por favor No falles Muy bien Gable Perfecto Tu brother Tu brother Vente para acá Vente para acá Brother No hay contacto Ok Ustedes hijos míos Tu te vas a ir Para acá Ok Y tú te vas a ir Para acá Servirá Y tú te vas a ir No Tú te vas a ir Verga Aquí brother Y no No Espérate Aquí Chingada madre Güey Qué hago con Micaela Que no mames Tengo que recargar La puta arma Forzosamente Recargando Ok Aquí estamos Lo tengo A ver si no Me equivoco Güey A ver si no Me equivoco A ver si no Este hijo De su puta madre Me pisotea Ok Tienen misiles Ok No 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 Listo Cole Perfecto Ok Muy bien Muy bien Cole Cole No Mames Neta Hijos De su puta madre Muy bien Concéntrense Cole ¿Qué sigue? Aquí Cole 20 Listo Vas a aventar una granada Cole A este hijo De puta Perfecto Y de ahí le vas a disparar A esta puta mamada Perfecto Tu hija mía Tu hija mía A estos pendejos De aquí Juego en el hoyo Objetivo abatido Ok Ahora mija Te vas a venir Para acá Vente para acá hija mía No vente hasta acá Tiene su madre Lo más lejos Si estoy llena Vente Ok Tú Gable Fíjate bien Lo que vamos a hacer Vamos a utilizar Tu habilidad Con No Bueno Tú Hijo mío No 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 Gable Calma Te estoy haciendo ¿Cómo? Este güey de aquí Tengo cuatro Ok Vámonos Excelente Dime si no es una puta mierda Esto güey Voy para allá Estoy listo Perfecto Ok Voy a ejecutar Este Fue puta Solo queda una larva ¿Cuál larva? ¿Cuál larva brother? Bien Vamos a ver ¿Qué hace este tender? En espera Pues recarga brother Esto está candente Aquí Cole Listo Cole Vamos por la suma Cúbranme Recargando Pues Recarga hija mía Estoy recargando Vamos Güey Está bien difícil Esta puta Mamá Ok Listo Muévanse Lluvia de misiles Allá vamos Vamos Dios mío A ver A ver Vamos a ver Acá Qué pedo A ver Este güey Ya se volteó Vamos con este Brother Aquí Aquí Cole Servirá Listo Mi cae Mi jaín Ya hay de nuevo Está muy cerca Pero bueno Vamos a darle Ok Muy bien Ahora vas a correr Para acá Chiquita Vas a correr Para acá Porque este güey Ya te volteó Ver Ok Ahora tú Brother Adelante Espérate No Cancela Ok Listo Vente para acá Coal Coal Ay, no mames, gente, estoy hasta la puta madre de este broma, ¿qué? Ya se los juro, hasta la puta madre del broma. Esto, no. ¡Primer tanque destruido! ¡Sigan atacando! ¿Qué sigue, güey? Pues, curar, recargar, recargando. ¡Vienen armas! Así es, mano. Ok. ¡Atentos! ¡Trae potencia de fuego extra! Ok. Ay, no mames, neta. Aquí, Cole. Ok, Cole. No mames, Cole, vente de aquí. Aquí, Cole. Aquí, Cole. Y vas a establecer un perímetro de vigilancia, todo esto, broma. ¿Xingao? Todo esto, un perímetro de vigilancia. Ok. Listo. Ahora tú vas a hacer que Sid se venga hasta acá. Vente para allá, Sid. Tú vente, dale un turno a Sid. Dale un turno. No, no, no. Quiero acá. Quiero un turno a este. Puta madre, güey. Espérate. ¡En camino! Con tu turno. No quiero a este. ¡Chinga la madre! Pero si no, quiero darle un turno a este. Quiero darle un turno a este. Puta, le tiene un turno al que está más cerca, güey. Qué huevado. Le da cuatro turnos, güey. A ver, entonces... Vamos a darle un turno a este. ¡Ve tras eso ya! Sí. Cuatro turnos. Ok. Perfecto. Tú con cuatro turnos, hija mía, vas a darle... Vamos a darle un turno al que está más cerca, güey. No. No mames, güey. Pues acá. Mírame ahí. Vamos. ¡Preparados todos! Vale, hijo de su puta madre. ¡Agujero de larvas! ¡Sorpresa! Fuera de servicio. ¡Vienen cohetes! ¡Qué frustrante, güey! ¡El infame viene por mí! ¡Chingas a mí! ¡Chingas a tu puta madre, güey! No le alcanza ahí. Ok, espérate. A ver. A ver, hijo mío. ¡Ajá! Ok. Vas a tirarle a... Este... ¡Puta, no falles, brother! Perfecto. Ahora, fíjate bien. Vas a dispararle... A este, brother. Y te van a quedar dos. ¡No! ¡Por el amor de tu pendeja madre! ¡Por el amor de tu pendeja madre! ¡Ahora sí, güey! Ahorita la voy a tirar con esta... Voy a salir. Ahí está, vieja. Tú vas a dispararle... A este, brother. Ok. Te vas a parar aquí. Aquí. Sale. Y vas a recargar, hijo mío. Recargar. ¡Cúbranme! ¡Recargando! Y tú, pedazo de pendeja. No mames, güey. Y van a salir más ahí en el puto agujero de la emergencia. A ver, esta trae granadas. Entonces, a esta le podemos parar aquí. Hasta aquí, mira. Aquí la podemos parar. Sale. No me tira de un golpe. Así es que no me preocupa. Entonces, vamos a darle aquí. Y le damos un... No le puedo dar un turno, güey. Espera. Cable. ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar a que salgan más, este, larvas, güey. Del puto agujero de la emergencia, güey. Ni pedo, güey. Chingatelo, órale. Para que dan tres turnos. Cuidado. Chacar a tu madre. Listo. Y vas a establecer un perímetro de vigilancia. Todo lo que se mueva de aquí. Y tú, vente para acá, hijo mío. No. Tú, córrele para acá, hijo de puta. Párate para donde te quieras, parate aquí. Bien. Vente para allá. A ver qué es lo que sale. Te va a ir por Lani. ¡Tienen armas hacia nosotros! Ok. ¡Vienen cohetes! Te lo merecías. Ok. Perfecto, a ver. Ven acá, brother. Chingada. Tú. Ah, espérate. Aquí, Cole. Recibido. En funcionamiento. ¿Cuál de ustedes es el siguiente? ¿Cuál de ustedes es el siguiente? ¿Cuál de ustedes es el siguiente? Ven por mí. ¡Ey! Puta madre, no le puedo pegar. Bien. Ahora. Listo. ¡Todos prepárense para larvas! Ay, güey, no mames, está bien puñetas esta pinche. Este güey me está cerrando, eh, ojo. Chingada madre, güey. Vale, güey, no mames, güey, tú tienes que correr, carajo. Tienes que venirte para acá. ¿Qué estoy haciendo? A ver. No, mames, ¿es en serio, güey? Chinga tu madre. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Párate para acá. Estos necesitan dos. Aquí. Entré. ¡Eso hago! ¡Lanzando granada! Hijo de su puta madre. Así reducimos la fealdad en el mundo. ¡Vamos! Por el amor de Dios, por el amor de Dios, güey. Puta madre, güey. ¡Muy bien! Para tu madre, güey. Para mí está muerto. Y Gaeboot, vete a la verga de ahí, ándale. ¡Ten cuidado! ¡Oye, aún estoy caída! ¡Vuelve! ¡Apártense! Está bien pendejo ese bro. ¡Oh, qué hijo de mi vida! A ver, vas a parar eso. Vas a parar esto, bro. ¡Venga, arriba! Ahora sí, mijo. Con lo que puedas. Recarga pendejo. Perfecto. Reportándose para el deber. Seguro. Carga y corta. Voy a tirar esto, ¿me han movido todavía? No, 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 no la voy a cagar. No la voy a cagar porque este güey me puede pisar aquí, güey. Entonces lo que puedo hacer, no, 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 es irme a la verga de aquí. Vamos. Si no, 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 no. Si no, 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 no. Si no, le voy a cagar aquí. Totalmente cargado. Háblame. Tengo que recargar. Veamos qué tienen. Tienen cohetes. Allá vamos. Allá vamos. Háblame. Cuando quieras. Y le vas a disparar, Cole, con todo. Ok, Cole. Cumplice tu tarea, Cole. Tú, hermano, vente para acá. ¿Vale? Vete para allá. ¿Vale? Sí, sí. Tú, vente para acá. Andando. No seas mamonota. No seas mamonota. ¿Y qué sigue? Carga y corta. Vamos. Vamos a arquear este pendejo. Se acabó el tiempo, nena. Vamos a arquear este pendejo. Fuerte. Apártense. No. No. Sí, aquí vamos. Ok, Cole. Mátalo, Cole. Recortándose para el deber. Seguro. Ahora sí, Cole. Con todo. Ese va a voltear para allá. Dale, Cole. Listo. Ok. Toma. Vamos. Allá vamos. Reportándose. Adelante. Estoy listo. Tengo que recargar. Adelante. Están probando suerte. Está cabrón darle, güey. Porque no puedo. Tengo que estar dos y dos. Pero. Como camina siempre va hacia uno. Ahí está. Ya caminó hacia uno. Listo. Perfecto. Que verga. A ver. No. Aquí me puede matar este güey. Que igual. Voy afuera. Sí, sí. Ahora. Vamos. Vamos para acá. Vamos a curarlo con este. Debo. Estás madero, güey. Si estoy en ella Tu hijo de tu madre Vente para acá Yo me encargo Tu distrae la coca Si Recargando Lo que necesitaba No le hizo nada ¡Repárense! ¡Vienen cohetes! Está bien meca ese güey He estado esperando A ver hijo mío Vente para acá Listo Es historia Vente para acá brother Vente para acá brother Es historia Llévame allá ¡Ese le dolió! ¡Segundo tanque destruido! ¡ gak работa Ain plugin! ¡Vente para es que ha quedado! ¡Vente para acá! ¡Vent uma었던 acanta! ¡Vente para! ¡Vente para acá! ¡Vente para que vea councillor! ¡Vente para allá! ¡Vente para acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Necesito munición! ¡Córrele, papu! ¡Puedo hacerlo! ¡Córrele, papu! ¡Aquí estoy! Tú vas a agarrar a esta puta mamá de aquí Tengo los ojos bien abiertos Y tú, cabrona Vas a pararte aquí Aquí, hija de puta Y le vas a tirar a este ¡Hora! ¡Ataca a ese Brumac con todo lo que tengas! ¡Hora! ¡Nada pasará por aquí! ¡Tenemos un agujero, eh! ¡Aquí viene directo ahí! ¡Amenaza neutralizada! ¡Chinga madre! Voy a ver qué pasa ¡Aaah! ¡Puto Coldway! ¡Estás encerrado! ¡Tienen cohetes! Ok Ok ¡Y estos! Ok Perfecto Este güey tiene tres turnos Vamos a sacar a ver este brother A ver este brother primero ¡Pero órdenes! ¡Órale! ¡Va una granada de presentación! ¡Un paseo por el parque! ¡Está bien! Ok. Muy bien. ¡Los estamos provocando bajas! ¡Vamos! Voy para allá. ¡Va una granada! ¡Va una granada de fragmentación! ¡Un agujero, eh! ¡Menos! Un poco de apoyo para ti. ¡Recibido! ¡Era poca munición! ¡Mi querido Cole! ¡Vas a correr! ¡Eres un estúpido Cole! ¡Como si no hubiera mañana, mi querido Cole! ¡Lo tengo! ¡Ah, mierda! ¡Eres un estúpido Cole! ¡Eres un estúpido! ¡Recargando! ¡Sí, sí! ¡Ya está! ¡Aquí vienen! ¡Cuántas malditas armas tiene esta cosa! ¡Vamos! Ok, brother. ¡Tú te vas en agua! ¡Hora de trabajar, gente! ¡Avanzando! Ok, todo lo entro. ¿Qué necesitas? Espérate, güey, que este pendejo no tiene... A ver, me lo voy a rifar. Aquí. Carga. Bien, recargando. Y no falles, por favor, imbécilito. Eso. Eso es chingado. Exacto, hermosa. Vente tú. Rómpeles su puta madre a este cabrón. Ok. Tu hijo de tu pendejísima madre. Vente hasta acá. Estoy recargando. Listo. ¡Recargando! Listo. ¡Atención, ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Tienen misiles! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Adelante! Ya hay de nuevo ¡No me canto! ¡Muy bien! ¡En espera! ¡Prepárense para imbéciles! ¡No mames! ¡Andanada de misiles! ¡He estado esperando esto! ¡En movimiento! ¡No le di! ¡Sí! Eres un idiota, ¿sabías? ¡Puta! ¡No mames! ¡Hasta que la maté al hijo de su putísima madre! ¡Uff! Creo que jamás había vivido un episodio tan difícil, gente De verdad Jamás, jamás En serio, ¿eh? Pero bueno, ya lo pasamos A ver Dice Completa la misión de objeto legendario Mira, telescópico maestro ¡Hasta madre! ¡Hasta que la maté al hijo de su hijo de su hijo de su hijo! Tu misión es matarlo No escribir su biografía La CGO ya me había puesto aquí Donde Donde mantener secretos mata a las buenas personas También hay secretos que mantienen viva a la gente Ya ponte a trabajar ¡Ah! Entonces Se preguntan por qué nos retiramos de la pelea ¿Honestamente? No estamos listos Ese Brumac era solo el inicio El enemigo tiene un maldito zoológico Cosas que ni siquiera imaginamos Por ahora Solo tenemos agallas Y es por eso Que su entrenamiento Inicia hoy Mira A mí tampoco me encanta la idea Pero si hay una cosa Para la que la CGO es buena Es fabricar soldados Ya lo saben Así que Averiguamos lo que necesitamos Y luego mandamos a Ukon Al agujero del que salió Hoy me toca supervisar un grupo El mayor Redburn Los evaluará más tarde Que suertudo Ahora Vamos a aplastar Las largas Ta madre gente Jamás había ellos frío tanto Con un Con un Con un episodio Mejora de combo Y desbloqueada Hay nuevas opciones Cosméticas Vamos a reclamar Esta chingadera Brother Ok Listo Barracas Barracas A ver Este wey Tiene una mejora Arbol de habilidades Selecciona un aliado objetivo Bajo cubierta El objetivo Tiene un 40% De evasión No se puede actuar Durante ese turno Los enemigos A los que apuntan Con la habilidad de disparo Obtienen De debilitar Las unidades de debilitar Obtienen Disparo Que dice Disparo Una bonificación De daño La bonificación De daño Decibirse Por si De desorden 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 Micaela Francotirador Perfecto Y Gabe no tiene nada Puta ese puto Gabe no le da nada Perfecto Yo creo que aquí le vamos a dejar A ver vamos a ver cuál es la misión Capítulo 2, 1 Pues bueno vamos a dejarle ahí nenes Muchísimas gracias por acompañarme Yo soy Meles, soy Mica Eye of Tiger Y nos vemos en el siguiente video Pórtense bonito, cuídense mucho Adiós gente, vámonos Bye bye Gracias nenes, pásenla super chingón Gracias por todo, vámonos